Diana, buenos días Nati, buenos días para todas las personas que nos sintonizan a esta hora aquí en Noticias Benevisión. Un beso para todos ustedes. Bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos más que listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en la web con una noticia interesante. El empresario Mark Zuckerberg cree que podría existir un aparato que reemplace en su totalidad a los teléfonos celulares. ¿Qué tal? ¿Usted allá en casita lo cree? Vamos a conocer más detalles. Un reemplazo para los smartphones, eso es lo que cree el fundador, presidente y directivo ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quien ha presentado los dispositivos que podrían ser los nuevos teléfonos inteligentes en la década del 2030. Pero, ¿a qué artefacto se refiere el empresario estadounidense? Los dispositivos a los que se refiere Zuckerberg son los lentes inteligentes de realidad aumentada. Y aunque parecen lentes normales, incorporan numerosas funciones, tales como seguimiento ocular, controles de voz, seguimiento de la mano y una interfaz neural. Asimismo, el dispositivo incluye un disco informático inalámbrico que debe estar a unos metros de distancia para que funcione correctamente. Lo que implica, pues, que el usuario tendría que llevarlo en el bolsillo al usar el aparato principal. Lo estamos viendo en pantalla. Bueno, Zuckerberg señala que el auge de los lentes inteligentes se verá de forma progresiva, tal y como las computadoras, pues, le han dado paso a los teléfonos celulares. ¿Ustedes creen que esto sea posible? Diana, Natalie, a ver. María, yo creo que un nuevo mundo se abre con respecto a los lentes que pueden brindarnos toda la tecnología que necesitamos con solo ponérnoslo y evitar el uso de los teléfonos. Estoy muy expectante de esta tecnología. No lo sé si de pronto se adapta a todo público, pero no sé. Yo creería que los teléfonos no van a ser reemplazables, es mi punto de vista. Creo que esto sería simplemente una herramienta más que las generaciones más jóvenes, por supuesto que la van a usar, pero personas de mi edad, bueno, creo que yo no estaría viva de aquí a 30 años, van a seguir usando sus celulares. Yo te veré con esos lentes, Nati, te veré y te enseñaré también. Y precisamente hablando de noticias de tecnología, ahora tenemos que hablar del Song Search, la función actualizada de Google que le hará la competencia a Shazam. Ya te explicamos todos los detalles. Para los que no saben, Shazam es una app que con solo escuchar una mínima parte de una melodía tarareada, puede encontrar la canción exacta y hasta datos del autor. Es decir, es un buscador musical. Ahora bien, ¿qué pasa con Song Search? Esta función ya existía en Android desde el año 2021, pero recientemente ha sido reconvertida para que no se dependa de otras aplicaciones como Shazam, que pertenece a Apple. Para usarlas solo hay que realizar algunos pasos, siendo el primero de ellos, pues, el registro pertinente en el programa de testeadores UpIn en la Play Store de Android. Luego, pues, debes seguir las indicaciones y listo, ya podrás darle nombre a esas melodías que tanto te gustan. Bueno, definitivamente Google esconde muchísimos secretos en las funciones dentro de un teléfono celular y esta herramienta es uno de ellos. Ya yo la voy a utilizar porque realmente yo había utilizado era la otra, pero ustedes habían escuchado hablar de esta aplicación, de esta herramienta, mejor dicho. María, la verdad es que no nos has traído, pues, un nuevo mundo el día de hoy, pero ya vamos a investigar contigo para que nos muestres todo el alcance. Y vamos a tararear también canciones. Nosotros ahora cambiamos de tema. A ver, les tengo una pregunta. ¿A ustedes no les ha pasado que pierden demasiado tiempo en el teléfono y no cumplen con sus tareas diarias? Bueno, de eso hablaremos hoy. Y es que las constantes notificaciones de las redes sociales, los celulares, las tablets, los correos electrónicos y otras distracciones del mundo hiperconectado, pueden ser un poco abrumadoras y jugar en contra de nuestra concentración. Por lo que encontrar, pues, modos que permitan alejarse de los estímulos se convierte en una habilidad clave para llevar una vida plena y para cumplir con todas tus labores diarias. Es por eso que te preguntamos, ¿has escuchado hablar del modo monje? Hoy te lo contamos. El modo monje es una técnica de desconexión digital que se aplica en el ámbito educativo y laboral. Podría ayudar a la concentración, pero ¿en qué consiste? Se basa en eliminar todas las distracciones posibles y en enfocarse al 100% durante un periodo de tiempo determinado en el que, lógicamente, puedas cumplir con las tareas indicadas. En pocas palabras, el modo monje es una forma de mejorar nuestra productividad y nuestra calidad de vida al permitirnos terminar obligaciones en menos tiempo y con menos estrés. Además, ayuda a desarrollar hábitos saludables de trabajo y de ocio al equilibrar, pues, la dedicación con nuestro descanso. Me encanta. De hecho, expertos señalan que para alcanzar el modo monje se recomienda seguir algunos pasos, como, por ejemplo, escoger una tarea importante o urgente que requiera concentración plena y establecer un tiempo límite para realizarla. Número dos, preparar el espacio de trabajo, eliminando todo lo que pueda distraernos, como el teléfono, la tablet, las redes sociales, etc. Ya ustedes saben. Tres, usar alguna aplicación que incluso bloquee el acceso a Internet o a ciertos sitios web. Cuatro, poner música ambiental o relajante para que nos ayude a aislarnos del ruido exterior y crear un ambiente mucho más propicio para el trabajo. Y cuatro, empezar con la tarea, con la actitud de dar lo mejor de nosotros mismos y de disfrutar del proceso. Así que ya saben, esperamos que hayan tomado notita ya en casita. Ustedes tomaron nota de Ana, Nathalie. Yo espero que sí. Yo las voy anotando. Sí, María, es importantísima esta noticia que tú nos estás dando porque a veces las redes sociales son un aliado extraordinario de la procrastinación. Nosotros tenemos que dejar de lado muchísimas veces la adicción a chequear nuestras redes para justamente ser más productivos en otros ámbitos de nuestra vida. Aún cuando muchas personas trabajan desde casa es importante eso, justamente tomar el tiempo de concentración para no descuidar las labores porque lo que nos puede tomar de pronto una hora a veces con el manejo de las redes sociales, ocuparnos de mil cosas a la vez, nos toma cuatro, cinco horas. Una tarea simple. Totalmente cierto. Reducir un poco el tiempo que le dediquemos a las redes sociales, sobre todo si estamos en horario laboral. Nosotros así de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre la invitación es a que ustedes allá en casita sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden también que en arroba María Guarapano los estoy leyendo desde ya. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Feliz iniciación!